Pues muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia que trae cuenta de la visita que efectivamente, como bien indicaba el presidente autonómico de CESIF, ha cursado al presidente de la Junta de Castilla y León al objeto de invitarle a participar en lo que será ese IX Congreso Nacional que se celebra en Castilla y León en las primeras fechas del mes de octubre, creo recordar, donde participarán cerca o en el entorno más de 500 delegados, lo cual yo creo que es una buena noticia para Valladolid y también para Castilla y León que se acoja a este Congreso Nacional. Por supuesto que el presidente de la Junta de Castilla y León ha manifestado su máximo interés en poder acompañar en alguno de los momentos de desarrollo de este Congreso a todos los asistentes y poder además dedicarle unas palabras y explicarles todo lo que tiene que ver con el ámbito de la función pública también en Castilla y León. Bueno, quiero también en esta primera comparecencia que hago públicamente como consejero de la Presidencia en un ámbito de la función pública indicar que queremos desde la Junta de Castilla y León poner en valor el trabajo de los empleados públicos de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que los importantes índices de valoración que tienen algunos de los principales servicios que se prestan en Castilla y León como el de la sanidad, la educación y los servicios sociales traen cuenta de las políticas que desarrolla la Junta de Castilla y León pero con el impagable esfuerzo y trabajo de los empleados públicos que son quienes sostienen esos servicios y por eso el primer mensaje que quiero lanzar es el de poner en valor ese trabajo de los empleados públicos de Castilla y León. También el de un compromiso permanente, evidentemente desde la lealtad con las organizaciones sindicales con las que vamos a comprometer un diálogo permanente, fluido, para poder avanzar en todas aquellas cuestiones que puedan mejorar todo lo que tiene que ver con la prestación de la actividad laboral al servicio de la Junta de Castilla y León pero principalmente centrándonos en ese diálogo permanente, fluido y flexible que será la tónica que llevaremos adelante con todas las organizaciones sindicales y por supuesto también con CESIF como central sindical mayoritaria en el ámbito de la representación de la función pública. Y luego, evidentemente, yo sé que iba a ser sometido a preguntas en relación con el ámbito de la función pública. Saben que la próxima semana tenemos las comparecencias los consejeros de la Junta de Castilla y León para presentar en la sede parlamentaria, que es la sede donde están los representantes de los castellanos y leoneses cuáles eran las iniciativas principales que en el ámbito del Gobierno de esta próxima legislatura vamos a llevar a cabo. No por ello puedo dejar de indicar que, evidentemente, el ámbito de las 35 horas es una de las cuestiones en las que estamos trabajando de modo inmediato. Había un acuerdo ya firmado el 21 de mayo de este año para su aplicación a lo largo del verano y esto, como bien indicaba Carlos, es algo que va a ser imparable pero que requiere de una serie de adaptaciones normativas que probablemente no puedan hacerse de un modo inmediato pero que sí, en un medio plazo, trabajaremos para poder llevarlo a trámite y poder dar continuidad a lo que es esa jornada de 35 horas. Y sí que quiero indicarles que esta pretende ser la legislatura de la estabilidad y la consolidación del empleo público para reducir esas tasas de interinidad que en Castilla y León están ahora mismo en unos niveles que yo creo que nadie desea y por ello avanzar en todos los procesos que permitan una mayor y mejor consolidación y estabilidad en el empleo público en Castilla y León será uno de los objetivos principales con los que abordaremos esta legislatura. En otro orden de cosas, efectivamente, conocemos las expectativas que existen puestas en ese concurso abierto y permanente que está ahora mismo en funcionamiento que está pendiente de resolver y sobre el que hay algunos recursos todavía pendientes de contestar, pendientes de ser resueltos y hay un principio básico que va a regir las actuaciones en esta materia que es el de seguridad jurídica porque, evidentemente, necesitamos que tanto las expectativas de quienes han participado en ese concurso y han obtenido otra plaza a la que aspiran como aquellas personas que pueden verse desprovistas de su puesto de trabajo por ese concurso abierto y permanente como la situación en la que pueden crear algunos servicios si de repente todo el mundo que estaba en ese servicio se va por el concurso bueno, son todo expectativas y son situaciones que tenemos que tratar de hacer compatibles bajo ese prisma de la seguridad jurídica está ocupando las primeras semanas de trabajo de la consejería y también de la Dirección General de Función Pública además me acompaña su directora Paloma Rivero a la que quiero agradecerle todos los esfuerzos y todo el tiempo que está dedicando en estas primeras jornadas para poder hacerse con todos los asuntos que tenemos pendientes y por último, por supuesto, y también haciendo referencia a una de las cuestiones que aquí se han puesto de manifiesto el compromiso con los 84.000 empleados en el desarrollo de la carrera profesional en Castilla y León era un compromiso ineludible que además trae cuenta de unos compromisos adquiridos y una ley aprobada en el Parlamento Autonómico y efectivamente antes de que finalice el año tendremos que tener hecho el desarrollo reglamentario de esa ley de carrera profesional donde previsiblemente ya utilicemos algunas referencias existentes en el ámbito de Castilla y León que han funcionado y están haciéndolo perfectamente y con la intención además de que antes de que finalice el año 2019 podamos hacer ya esa primera convocatoria de la carrera profesional Bueno, pues estos son un poco algunos de los aspectos principales y no todos, de los que ocuparán también parte de las reuniones diversas que vamos a ir manteniendo con todos los representantes sindicales del ámbito de la función pública en Castilla y León y que por supuesto formarán parte, aunque de un modo más desglosado en la comparecencia que tendré la posibilidad de hacer en las Cortes la próxima semana Buenos días a todos y a todas Muchísimas gracias por estar aquí Quiero dar las gracias al presidente de la Junta, Alfonso Fráez de Mañoco y al consejero de Función Pública Ángel Ibáñez y a Paloma, la directora general El objetivo principal que hemos tenido hoy en esta reunión ha sido pues invitarle al noveno Congreso Nacional que CESIF va a celebrar por primera vez en Castilla y León y en Valladolid el 10 de octubre Aprovechando estas circunstancias, que por supuesto nos ha dicho el presidente que asistirá hemos hablado de los temas que tenemos pendientes como puede ser evidentemente la estabilización del empleo nos preocupa a los dos, a la Junta, tanto al sindicato CESIF como ustedes saben, es el mayoritario en función pública porque queremos acabar con la interinidad en la Junta y en todas las administraciones Por supuesto, tenemos un objetivo también para todos los empleados públicos de esta comunidad, que es el concurso abierto y permanente Esperemos que en breve se resuelvan los problemas que hay con las RPTs y esto empiece a funcionar inmediatamente Tenemos mucha esperanza porque hay más de 3.000 personas 3.000 compañeros que están esperando que se abra este concurso abierto y permanente También, por supuesto, le hemos trasladado, como no puede ser de otra forma el tema de las 25 horas, que por supuesto los funcionarios y laborales de esta casa lo están cumpliendo a través de un acuerdo que ya llegamos a principios de año Lo que sí que le he transmitido mi colaboración y mi satisfacción es en el tema de los operativos de incendios Hace un año, más de un año en primavera, CESIF no llegó a firmar con la Junta de Castilla y León este acuerdo del calendario del operativo de incendios puesto que nos daban solamente seis meses a los bomberos forestales CESIF pedía y exigía nueve meses con lo cual nos congratula muy mucho que el presidente haya dicho que va a estudiar la posibilidad de ampliarlo a nueve meses Para nosotros es algo importantísimo Sí que queríamos, por supuesto, porque como saben ustedes el 40% de los incendios se hacen en invierno nos encantaría que esto fuera permanente durante 12 meses No obstante, el camino se hace andando y estos nueve meses nos parece importantísimo y la labor del presidente y su postura respecto a estos temas y a todo lo que le hemos transmitido ha sido positivo con lo cual salimos altamente satisfechos y esperamos que esto sea una continuidad para la buena relación y funcionamiento entre el sindicato CESIF en este caso, concretamente, y la Junta de Castilla y León de Castilla y León